Desde tú La tristeza no me deja Olvidar quisiera mientras Pero el corazón se queja Siempre vivo Padeciendo Besaré Melancolía Llorando noche y día Por tu amable compañía Llorando noche y día Por tu amable compañía Llorando noche y día Desengáñate bien mío Mirá que muero por ti Mirá que muero por ti Acabar con mi existencia Sin amarte te ofendí Sin amarte te ofendí Siempre vivo Siempre vivo Padeciendo Llorando Besaré Llorando noche y día Por tu amable compañía Llorando noche y día Por tu amable compañía Por tu amable compañía Por tu amable compañía